Vecinos de la calle Antonio de León de la agencia Candiani, ubicada al sur de la ciudad de Oaxaca, denunciaron que a causa de la reparación de una fuga en la tubería de agua potable, por parte de los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca, llevan un mes sin contar con el vital líquido, situación que ha generado el consumo de pipas de agua, mismas que alcanzan un costo de hasta 1.200 pesos, cifra que en ocasiones no pueden pagar. Ya tenemos como el mes o dos meses, pues que están arreglando, pero no avanza, no sé por qué no se ve avanza, que avance, sí se ve que están ahí, pero a veces sí, a veces no. Indicaron que pese a la necesidad que tienen del vital líquido, la obra de reparación realizada por Zapao no presenta avances, además de que hace más de un mes hay tres fosas que escarbaron los trabajadores de la dependencia, las cuales obstaculicen un carril de la circulación. Sin dar declaraciones a las cámaras, los trabajadores indicaron que la obra ha demorado porque se trata de resolver un problema de contaminación en la tubería. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.